Música Hola amigos, bueno, estamos acá en esta actividad de Ixoft Mechanics Chile y una de las primeras relatorias o talleres que se va a dar es sobre las réplicas acá estamos con Osvaldo, que es un amigo que tiene bastante tiempo como jugador que es lo más importante de recalcar y además se ha ido especializando como técnico tanto en temas eléctricos como en réplicas de gas por eso la idea fue invitarlo para que él nos pudiera compartir su vasta experiencia en este tema y particularmente sacar algunos mitos que están muy difundidos el más importante de ellos es que jamás, jamás deben dejar los magazines de las réplicas a gas las pistolas o réplicas de asalto sin gas que es lo que comúnmente uno hace sacarle con un chorro y dejarlo sin nada de gas porque eso se va a traducir finalmente en que los rindes de la réplica se vayan resecando porque el gas lo que hace es mantenerlos lubricados a partir de la presión vamos a ver el tema y bueno, Osvaldo nos va a contar en más detalle qué cuidados tenemos que tener con la réplica de gas así que acompáñenos hola buenas, mi nombre es Osvaldo en esta ocasión les quiero hablar un poquito sobre el tema del gas les vamos a mostrar un poquito como algunas diferencias entre los gases que existen principalmente lo que se usa es el green gas y existe también funcionalidad con el tema de CO2 y hay por ahí algunos adaptadores para usar gas propano, red gas y algunos otros gases que en realidad según fábrica no son muy recomendados por la alta presión que tienen existen adaptadores que se usan para cargar con una botella de propano y lo que se hace normalmente es que se le inyecta la silicona que es lo que le está faltando al propano para funcionar pero la fábrica recomienda no usarlo a menos de que sea un frío extremo y la réplica no funcione con el green gas o sea, lo recomienda solamente en esas condiciones por eso normalmente la fábrica recomienda usar green gas por el tema del lubricante que trae y ayuda a eso a cuidar un poco el tema del borrín los borrín principalmente en el cargador hay un mito que normalmente se está dando que la gente normalmente le dice se dice que hay que dejar un cargador sin el green gas bueno, no hemos dado cuenta que en realidad eso es falso porque lo más recomendado es dejar el cargador guardado con green gas cuando dejamos de jugar la razón es súper sencilla cuando uno saca totalmente el green gas en este caso, si uno lo bota ¿qué pasa? es que el borrín se encuentra al quedar totalmente vacío el cargador sucede que normalmente depende mucho de la cantidad de juego por lo general es una vez a la semana entonces nuestro cargador va a quedar sin el gas durante todo ese tiempo y depende de los cambios de temperatura puede ser que a lo mejor se llegue a secar un poco alguno del borrín que tiene interno sucede que cuando uno lo va a cargar pasa que la misma presión del gas hace que como está uno de los borrín secos empieza a quedar filtrando entonces para evitar este tema lo más recomendable es que si no vamos a jugar con ella durante un tiempo unos días, una semana o lo que sea le demos un toque de carga y lo dejamos ahí guardado y no le va a pasar absolutamente nada yo he tenido en lo personal cargadores por más de un mes con el gas y nunca les ha sucedido nada entonces esa parte es importante hay muchas dudas con respecto a eso con respecto a lo que es el CO2 también sucede lo mismo la gente normalmente ocupa una pistola que puede ser a CO2 puede ser un rifle que también usa, un cargador que también es a CO2 y tiene la idea de que si deja de jugar y todavía le queda gas tiene que botarlo la idea es que lo conserve porque eso también ayuda a mantener la presión dentro del cargador y eso ayuda también a que no tenga filtración con respecto al CO2 hay que tener un poquito más de cuidado porque es un gas que es más seco no contiene silicona por lo tanto necesita más mantención que el normal que sería con un tapo de gringas no quiere decir que uno sea mejor que el otro solo que son en condiciones distintas principalmente la ventaja del CO2 con respecto a lo que es gringas podría ser que a lo mejor funcione un poco mejor en baja temperatura porque el gringas bajo los 12 grados ya se comporta de una manera un poquito se expande menos y la réplica tiende a funcionar un poquito más de eficiente el CO2 en cambio funciona mucho más estable la desventaja del CO2 es que necesita mucha más mantención que normalmente no estamos acostumbrados a hacer en el tema del CO2 es bien difícil el que podamos hacerle una mantención porque es muy difícil el acceso a los gringas tanto a las pistolas como a los cargadores de los rifles entonces yo les recomiendo que puedan colocar quizás un poquito de silicona en el tarro en la parte de arriba vamos a poner un ejemplo de que este es el tarro de CO2 en la parte que pincha idealmente yo lo que hago es que le pongo un poquito de silicona antes de colocarlo porque la parte que pincha después del tarro hace que el orrinque de teflón logre sellar bien y no tengamos necesidad de apretar tan fuerte principalmente las fallas son porque la gente tiene la mala costumbre de pensar de que mientras más fuerte aprieta el CO2 no va a tener filtración y lo que hace es que el tarro de CO2 es muy duro y al apretarlo lo que estamos haciendo es que vamos a dañar el teflón que está aquí el que sella entonces por eso principalmente la gente algunas son detractores del CO2 porque si no filtra mucho pero es solamente por el tema del mal uso entonces hay que tener claro esa parte y vamos a poder ocupar bien los productos independiente si es CO2 o es agringas les voy a mostrar un poquito el funcionamiento con un fusil que es un G36 que es de la marca WE se van a dar cuenta que es muy sencillo el desarme y la mantención normalmente pasa mucho con los M4 también con la línea de los AK son todos muy similares y les voy a mostrar un poquito lo sencillo que es bueno básicamente el rifle tiene este pasador lo voy a colocar aquí y se desarmó esta pieza luego sale este otro pasador lo voy a colocar acá y se libera la parte del mecanismo de disparo les voy a mostrar voy a parar un poquito aquí porque les vamos a mostrar un poco la parte del mecanismo es ideal que esto lo hagan antes de jugar ¿por qué antes de jugar? porque normalmente la gente deja una partida y están muy sucios los productos uno que los pueda limpiar un poco antes de guardarlos siempre quedan con algo de polvo propio del tema del gas como tienen harto lubricante se ensucian mucho tienen mucho polvo y se les adhiere con el tema de la grasa o lubricante que coloquemos entonces es ideal que se haga antes de la partida porque ahí vamos a poder limpiar y ocupar grasa y va a quedar nueva y vamos a poder jugar y va a tener óptimo funcionamiento la replica luego después de eso la podemos guardar y acostumbramos a hacer la mantención antes de la partida es súper sencillo no les va a tomar más de 5 minutos hacerlo principalmente el gatillo tiene por lo general en todos los modelos es muy similar y básicamente lo que hay que lubricar es este rodamiento que es el que el que hace correr cuando corre el carro y pasa el balín y podemos usar alguna silicona en spray o puede ser algún producto en específico que hay un producto que se llama Power Buster que se usa harto en el tema de pistola y de gas y se le puede aplicar a todo el mecanismo no le va a pasar absolutamente nada y se va a proteger luego tienen la parte del cierre que se los voy a mostrar que es muy sencillo de retirar también sale la parte del resorte que tiene el carro y luego retiramos el cierre que les voy a mostrar en el cuerpo lo que queda es especialmente el cañón y el mecanismo del hop-up básicamente no necesitaba mantención alguna ideal es que no le llegue ningún tipo de lubricante la goma porque se cree también la gente tiende a lubricar la goma del hop-up y hace lo contrario la idea de la goma del hop-up básicamente es que toque el balín y lo haga girar pero ¿qué pasa? si nosotros lubricamos la goma del hop-up va a hacer lo contrario porque el balín va a resbalar en la goma no va a tener efecto y nos va a dar muy poca distancia muchas veces la gente le echa la culpa al producto piensa que el producto es malo que la pistola no tiene distancia que el rifle es muy poco porque tiene un alcance de 20 metros pero no se da cuenta que a veces es un mal uso es solamente porque tiene lubricante la goma como no hace girar el balín no tiene distancia hay una idea que tienen los jugadores que piensan que todos potencian el tema y que mientras más FPS peguemos vamos a llegar más lejos y es totalmente falso uno puede tener una réplica pegando 300 FPS con una distancia efectiva mucho mayor a una réplica que está con mucho más potencia y no está dedicada un trabajo a la goma del hop-up si uno tiene una buena goma un buen cañón puede conseguir muy buena distancia para jugar y es mucho más saludable también la idea no es dañar a los compañeros de juego tampoco el tema con el cierre también pueden lubricar toda esta parte principalmente la parte de los rieles se van a dar cuenta porque siempre la réplica tiene desgaste donde tiene desgaste y marcas de uso quiere decir que ahí es donde hay que aplicar grasa muchas veces la gente dice es que no tengo idea porque no sé dónde aplicar basta con ver el desgaste y uno se da cuenta dónde hay que aplicar el mismo lubricante porque obviamente la pieza lo está adiciendo y esta parte del nozzle se puede lubricar la parte de los rieles y se le puede aplicar algún producto que sea en spray que tenga alguna silicona ojo hay que tener mucho cuidado que no sean derivados del petróleo todos los lubricantes que son derivados del petróleo tienden a dañar los borrinos y las gomas durante el tiempo entonces nos va a durar menos el producto y vamos a estar disconforme después porque el desempeño no va a ser bueno busquemos un producto que no tenga derivado del petróleo y vamos a andar bien básicamente eso en este rifle que es un G36 en el M4 es muy similar es básicamente lo mismo se hace de la misma manera y después el armado también es muy rápido y sencillo una vez que ya lubricamos las partes se vuelve a colocar el cierre colocamos la parte del resorte y cerramos un ata y volvemos a cerrar completamente el producto eso es más o menos los cuidados que deben tener con respecto a lo que es gas les voy a mostrar un poquito en una pistola es muy similar el tema si se dan cuenta les voy a mostrar un poquito vamos a sacar vamos a sacar el cierre para que vean se van a dar cuenta que el rifle en definitiva es como una pistola en un poquito tamaño más grande en el caso en el caso de la 1911 es muy sencillo el desarme sacan este pasador y la réplica ya está abierta y si se dan cuenta los dos cierres son casi iguales ya el rifle es un poquito más grande obviamente porque el rifle es más grande pero es básicamente el mismo sistema de hecho es muy similar en funcionamiento y es muy sencillo también de hacer también hay que preocuparse de lubricar las réplicas de pistola porque por lo general no le damos mucho cuidado y es muy sencillo de hacer también es muy sencillo de ver donde tiene los desgastes si por ejemplo uno saca el cañón se va a dar cuenta donde tiene desgastes y ahí es donde hay que aplicar lubricante puede ser una grasa algo que tenga teflón puede ser un poquito y no mucho ya y eso con respecto a las pistolas les quiero comentar también un tema donde se habla mucho de si el sistema es closeball o es openball bueno el sistema del closeball a la gente le gusta mucho por un tema de que puede regular la potencia pero tiene sus contras con respecto a que cuando regulamos potencia en un sistema que es closeball pasa que es muy violento la entrada del balín a la cámara principalmente la gente tiende a superar los FPS que normalmente están por norma que son 400 FPS para los regalos de asalto y cuando superamos esta potencia en una réplica que es closeball pasa que la punta del empass daña el balín cuando lo mete en la cámara cuando le pega muy fuerte por lo tanto está deformando el balín y al deformarlo un poco el balín ya no queda totalmente como una esfera como debería ser y tiende a girar concéntricamente por lo tanto pierde mucha precisión la trayectoria del balín ya se hace deficiente porque le falta un trozo y empieza a girar de mala manera por muy buena goma de copap que le coloquemos por muy buen cañón que tengamos nunca vamos a poder solucionar el tema porque estamos excediendo la potencia con la réplica ahora el tema del clubball ya no se está fabricando porque estamos con este sistema nuevo que es el openball que es el que se usa que es mucho más sano para el balín y está regulado en potencia para réplicas de asalto y es potencia suficiente tiene un buen desempeño en la goma de copap por lo tanto tenemos distancia suficiente para jugar y no necesitamos hacer modificaciones también podemos agregar un cañón de precisión hay algunas gomas específicas también que nos dan más distancia porque tienen mayor contacto mayor superficie de contacto con el balín entonces podemos hacerlo girar más y podemos tener más distancia eso es con respecto a lo que es el tema de los rifles recuerden siempre que las mantenciones son constantes en las pistolas y en los rifles tanto en eléctrica como en gas es muy necesario que las hagan son sencillas de hacer y bueno eso les quería comentar espero que les haya servido y nos vemos en alguna próxima oportunidad bueno esperamos que estas notas les hayan agradado que sean útiles y que hayan quedado más claros con algunos mitos y leyendas asociados a las réplicas de gas y también a las eléctricas y si es así recuerden dar me gusta comentar y compartir nos estamos viendo y y Gracias por ver el video.